Buenas tardes a todos y a todos. Un placer para nosotros acá estar en tierra zuliana. Nuestro compañero, camarada, hermano, amigo Francisco Arias Cárdenas, le damos las gracias por la hospitalidad de él y a todo el pueblo del estado Zulia. Nos acompañan en el día de hoy la dirección nacional de nuestro partido, los gobernadores de algunos estados como Aristóbulo, Tareas, Francisco Meliá, Erika, que nos acompañan el día de hoy, Rodríguez Chacín, Ramón Rodríguez Chacín, la jefe de gobierno del distrito capital y el resto de los compañeros y compañeras pues, ministro Héctor Navarro del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembros de la dirección nacional. Hoy discutimos algunas cosas acá en esta reunión y queremos desde el estado Zulia anunciarlas al país. En principio, queremos pues felicitar y hacer un reconocimiento a la cumbre recién finalizada del CELAC y además agradecer desde acá, desde la tierra de Bolívar, todos los buenos gestos y los buenos deseos de los presidentes y presidentas jefes de gobierno que participaron de la referida cumbre. Ya nuestro vicepresidente Nicolás Maduro pues está de regreso a Venezuela y ahí ha recibido la presidencia pro tempore el compañero Raúl Castro, presidente de Cuba. Hoy pues, que mayor reconocimiento al nacimiento de Martí, que es uno de sus hijos de Cuba, esté recibiendo la presidencia de este importante organismo que nace pues en el calor de las revoluciones de esta parte del mundo. El calor de la necesidad de una verdadera integración pensando en el sueño bolivariano. Además hoy se cumplen en el plano local pues 192 años de la adhesión de la provincia de Maracaibo al sueño bolivariano de la gran Colombia, cosa que es, tiene una serie de actos, actividades acá en el Estado y rompe y quizá romper pues con aquella, aquel deseo de que más, más de la incorporación fuese de la separación y del distanciamiento. Es la verdadera unidad del pueblo zuliano pues en el sueño de nuestro libertador. Hoy estuvimos acá reunidos, hemos estado revisando y además dándole, cubriendo algunos detalles de un tema bien importante para nosotros. El compañero Nicolás Maduro estuvo en La Habana, le llevó al presidente Chávez, entre otras cosas, el reglamento de selección de candidatos o candidatas del PSUV para las elecciones municipales del 2013 y elecciones de concejales. Documento que fue aprobado por el presidente y quisiéramos nosotros desde acá pues desde el Estado de Zulia hacerle mención de las cosas, de las principales actividades que vamos a tener allí, si ustedes me permiten pues, y que el pueblo de Venezuela que estamos seguros está bien atento de esta actividad del pueblo chavista porque de esta manera van a ser seleccionados sus candidatos y candidatas a los procesos electorales de elecciones de alcaldes y consejos municipales. El objeto del reglamento pues es establecer nombres y procedimientos para regular ese proceso interno y está basado en el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 5 del Estatuto del Partido Socialista Unido de Venezuela y en todos los reglamentos por supuesto de nuestro partido. Requisitos indispensables para ser postulados. Queremos aclarar que hay dos fases, una fase de postulación y una fase de la elección como tal. Requisitos para ser candidato a alcalde o a concejal o alcaldesa o concejal. Ser venezolano por nacimiento, estos algunos están en la ley y en la Constitución y otros son parte pues de nuestros reglamentos. Ser mayor de 25 años de edad y de Estado de Seglar para ser alcalde o alcaldesa. Ser mayor de 21 años de edad y de Estado de Seglar para ser concejal. No haber sido sentenciado por delito penal alguno ni inhabilitado por la Contraloría General de la República. Aquellas personas que hayan sido cumplidos por un delito penal o haya sido en algún momento inhabilitado por la Contraloría General de la República no podrá ser postulado a esta elección. De reconocimiento de comportamiento ético y moral. Estar debidamente registrado como militante del PSUV al menos desde el año 2010. No poseer doble militancia en partidos políticos. Nosotros queremos aclarar que este es el procedimiento para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Haber demostrado disciplina partidista. No estar sometido a procesos disciplinarios internos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nadie podrá postularse a más de un cargo. O sea, no podrá haber una persona que aspire a ser alcalde y aspire a ser concejal. No podrán ser postulados los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos regionales o al parlatino sin autorización expresa de la Dirección Nacional y de alto mando político de la Revolución. Esto es válido para principales y suplentes. No podrán postularse los sometidos a inhabilitación política o administrativa. Esto tiene que ver con los que en la actualidad están pudieran estar inhabilitados. Si fue, si fue inhabilitado en algún momento o está inhabilitado en este instante no podrá ser candidato. ¿Quiénes postulan? ¿Quiénes postulan este proceso? Procesos de postulaciones los hacen las unidades de batalla Carabobo, las UBC. Cada UBC podrá postular tres candidatos a la alcaldía donde está, hasta tres candidatos, hasta tres candidatos a la alcaldía donde está ubicada esa UBC. Tres candidatos para concejal nominal. Tres candidatos para concejal nominal de ese circuito. Y tres candidatos para concejal tipo lista. Esto lo va a hacer la UBC. ¿De qué manera? La fecha la pondremos nosotros, será anunciada. Las UBC tienen una dirección que son los cuatro miembros principales, además deberán estar allí para las postulaciones los jefes de patrulla del 1x10 que tuvieron una participación activa en las elecciones del 7 de octubre y del 16 de diciembre. Todas las listas del 1x10. La asamblea es válida con participación del 50% más uno de estos cuatro compañeros de la directiva de la UBC más cada uno de los jefes de patrulla que hayan presentado sus listas y que hayan tenido una participación activa en las pasadas elecciones. Los cuatro principales de la UBC son responsables del uso correcto del cuaderno de postulaciones. El jefe de UBC o miembro principal vía internet inscribe datos de recomendados en asamblea, además que tienen que guardar él. Esto lo que estoy leyendo es un resumen. El reglamento da más detalles, por supuesto, de cada una de estas cosas. Los equipos políticos municipales también podrán postular candidatos. Tres candidatos a alcaldes o alcaldes, igual podrán postularlo. Tres candidatos a concejal por lista, tres candidatos a concejal nominal. Podrán hacerlo los equipos políticos municipales. Los equipos políticos estadales podrán recomendar hasta tres candidatos a alcaldes y tres candidatos a lista. No postularán candidatos nominales el equipo estadal. El equipo estadal es responsable de la adecuada recolección de los cuadernos, de las actas. La Dirección Nacional del PSUV será el órgano rector del proceso de postulaciones, elaborará lista de consulta a la militancia, o sea, quienes al final estarán en estas listas. La lista de candidatos a alcaldes, si sacamos la cuenta, si tenemos en un municipio 30 VCs, por decir un número, 50 VCs, cada una de ellas puede postular hasta tres. Pero nosotros no vamos a inscribir a hacer una elección con tres por... Si son 50, tres por cinco, 150 candidatos, porque no tendría... No sería fácil hacerlo. Aquí nosotros vamos a tener el apoyo del CNE. Entonces la decisión es que los 12 más postulados de todas las UVC podrán ser candidatos o candidatas. Me explico. Los 12 que alcancen la mayor cantidad de postulaciones. Mujeres y hombres. U hombres. Tres de los más recomendados por el equipo municipal y tres de los más recomendados por el equipo estadal. Lo que quiere decir que para la candidatura alcalde habrá un máximo de 8 aspirantes a ser candidato alcalde por el partido... Perdón, de 18. Los 12 de las UVC, los tres del equipo municipal y los tres de el equipo estadal. Un total de 18. Y con esos 18 se irá a una elección máximo. Pudiera ser que no llegue a 18, porque los nombres se repiten. Pudieran ser menos que esos 18. En los consejos... En los consejos... En los consejos nominal, como no postula... Concejal nominal, como no postula la dirección estadal, entonces el número se lleva hasta 15. 12 de las UVC y tres de los equipos políticos municipales. Para... Por la lista, concejal lista, igual iríamos a 18 personas. 12 de las UVC, tres del equipo municipal y tres del equipo estadal para 18, en total de 18. La dirección nacional del partido tendrá la atribución de aplicar cualquier método de selección. Esto está en el reglamento, pero hago mención a la importancia. La dirección nacional del PSUV tendrá la atribución de aplicar cualquier método de selección de candidatos distinto al establecido en el reglamento, de acuerdo a la situación política de cada municipio o circunscripción electoral. Y en concordancia con el artículo 5, los estatutos del PSUV. Ojalá, pues, no haya ninguna necesidad de aplicar un método especial, pero esperamos... Tenemos allí esa herramienta. Consulta a la militancia. La dirección nacional es del órgano rector. El CNE prestará apoyo logístico y técnico. La consulta a la militancia será por votación directa y secreta y tienen derecho a voto todos aquellos militantes registrados en las UVC y patrullas 1x10 que hayan tenido participación activa en las elecciones del 7 de octubre y del 16 de diciembre. Tienen derecho a voto todos los militantes registrados en las unidades de batalla Carabobo y las patrullas completas, el 1x10, que hayan tenido participación activa en las elecciones del octubre y las de diciembre. La dirección nacional del PSUV es suministrar el registro de militantes con derecho a voto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos información de los jefes de patrullas, pero también tenemos, por ejemplo, la lista de los jóvenes que no votaron, que no estuvieron en las dos últimas elecciones, pero que pudieron haber estado en la elección del mes de diciembre. La dirección nacional publicará el listado en la página del partido del acto de votación. Cada militante con derecho a voto podrá seleccionar un solo candidato a alcalde. Podrá seleccionar el número de candidatos a concejal nominal por la circunscripción electoral correspondiente de acuerdo a lo establecido en el CNES. Si la circunscripción es de dos, se eligen dos, ¿podrá escoger? Hasta dos. Si es de tres, ¿podrá escoger? Hasta tres. Seleccionar en la máquina de votación tres candidatos a concejal lista. De la lista podrá tomar, de los dieciocho que estén allí, podrá marcar hasta tres. A lo mejor marca uno, pero podrá marcar hasta tres. Designación oficial del PSUV. Será candidato a alcalde o alcaldesa aquel que participando en la actividad obtenga más del 50% de los votos válidos. Me explico. Una elección interna, candidato a alcalde en el municipio de Maracaibo, hay dieciocho candidatos, dieciséis candidatos, participan, hubo uno que sacó más del 50% o una que sacó más del 50%, esa persona automáticamente se convierte en candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además con una gran legitimidad pues, por haber obtenido esa cantidad de votos. En caso que ningún candidato alcalde el 50% de los votos válidos, la dirección nacional del PSUV lo designará mediante el método de cooptación, evaluando los nueve candidatos que obtuvieron la mayor votación. Estimado la mitad de los participantes. Si alguien, si la votación allí terminó, que alguien sacó 24, el otro 21, el otro 18, el otro 15, bueno, hasta el noveno, eso irá a la dirección nacional y se tomará la decisión en la dirección nacional. Designación del candidato oficial del PSUV para los consejos, para concejal nominal. En la circunscripción donde se elige un candidato, el de mayor votación será el principal y el segundo será el suplente. Donde se escojan dos, los dos primeros serán los principales, el tercero será suplente del primero y el cuarto será suplente del segundo. Y así sucesivamente, porque hay una circunscripción que tiene, ¿cuánto? Cinco. Cinco, pues. En ese caso se escogerán los cinco primeros, serán los principales y los cinco siguientes serán los suplentes en ese mismo orden, del seis al diez. Consejal lista, los municipios donde se elijan dos en la lista, los dos de mayor votación serán los principales y los siguientes serán los suplentes, siendo el tercero suplente del primero y el cuarto suplente del segundo. En los casos que sea tres, exactamente, análogo se aplicará el reglamento. Con este procedimiento, el Partido Socialista Unido de Venezuela, este método fue consultado con el comandante Hugo Chávez, además esto se está haciendo por instrucciones expresas del presidente Chávez. Esto no fue que, porque mucha gente por allí anda diciendo, no, porque a mí se me ocurrió las elecciones internas, no, esto es orden de Chávez. Que siempre, siempre ha estado preocupado, pues, porque en el partido se lleven adelante, pues, los métodos para la escogencia de los candidatos que puedan satisfacer a la mayor cantidad de militantes. Con esto nosotros esperamos que haya una gran participación, que los que esperan ser candidatos y candidatas obedezcan las reglas de juego, que nadie juegue posición adelantada. Aquí no se ha dicho todavía arrancar las postulaciones, eso lo anunciará el Partido Socialista Unido de Venezuela en su momento, quien juegue posición adelantada, el reglamento le será aplicado tal cual. Esto no es para nada una actividad sencilla, son candidatos en 335 municipios y, bueno, y todos los consejos municipales que allí van a estar. El Partido Socialista Unido de Venezuela da muestras, pues, con esto de la consulta a las bases. El presidente Chávez, escuchando la petición de las bases, aprueba esta metodología que será aplicada para estas elecciones. Creo que con eso explicamos, explicamos claramente y queda claro que podrán ser candidatos de manera directa que ellos obtengan más del 50%. Esto es porque mucha gente, y queremos hacer un llamado a los que consideran, pues, que 50% no es suficiente, bueno, que tenga liderazgo en un municipio, demuéstralo. Eso está fácil, pues. Que el que salga con más del 50%, mire, todas las bases van a salir a apoyarlo, todo el pueblo chavista. Y le pedimos, pues, que aquí los que tengan alguna función de autoridad, de la que sea, dejemos esto, que sean los interesados los que participen. Dejemos esto, que las postulaciones las hagan las UBC, dejemos esto, que las elecciones se hagan sin ningún tipo de problemas. La Dirección Nacional se va a ocupar de organizar todo esto con el compañero Francisco Meliá, que es el director de organización de nuestro partido. Y además anunciar que el día 4 de febrero, y con esto vamos nosotros a hacer unos actos en Caracas, en algunos estados de Venezuela. El 4 de febrero vamos a estar allá frente a la Plaza Paguita, perdón, la Iglesia de Paguita, la Plaza Paguita, allá cerca de Miraflores. Vamos a tener actividades previas en el Museo Militar, arriba. Allí tenemos una actividad a las 12, luego saldrán tres marchas hasta la Plaza Paguita, una que saldrá desde el Parque Alí Primera, una que saldrá desde la Plaza Capuchino, y otra que saldrá desde la Plaza Morelos, hasta concentrarnos allá frente a la Iglesia de Paguita, a la Plaza de Paguita. Una concentración del pueblo chavista, con algunas novedades, que las veremos ese día, de cómo el 4 de febrero, fecha histórica para la Revolución Bolivariana, fecha histórica para la historia de la patria, independientemente de que algunos quieran invisibilizarla, nosotros estamos obligados a recordar la 21 años del 4 de febrero. Aquí estamos, algunos, porque estuvimos allá, el comandante de Aria, que hubo aquí en el estado de Zulia, Francisco Ameliar, y cada quien cumplió la tarea que le correspondía. Y ninguno de nosotros andaba llorando en la calle. Asumimos nuestra responsabilidad, y éramos unos muchachos, todos, éramos unos muchachos. El presidente Chávez, cuando le dieron la oportunidad de hablar, dijo, asumo la responsabilidad del país, y lanzó su por ahora, que nos tiene ahorita, 21 años después, aquí. Por ahora y para siempre. Uno dice eso porque hay una cuerda, yo no sé si aquí en el Zulia se usa eso, pero una cuerda de manganzones que anda por ahí, que dieron un golpe de Estado, se usa, manganzones, se dieron un golpe de Estado el 11 de abril, y tú les preguntas ahorita y no saben nada. No, yo no, 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 yo no, yo no tengo nada que ver. A pesar que todo el país los vio el 12 cuando estaban celebrando. Y firmaron listas, firmaron decretos, dicen, no, esa fue la lista de asistencia. Manganzones y manganzonas, que no asumen su responsabilidad. Y cada vez que pasa algo, se declaran perseguidos políticos. Perseguidos políticos, como estábamos nosotros, como estábamos nosotros. Y no le chillábamos a nadie, no le llorábamos a nadie. Pero teníamos la fe puesta que un pueblo que estaba en la calle estaba trabajando para que se hiciera una revolución en Venezuela. Y así ocurrió. Con el liderazgo del comandante Chávez, la fuerza de un pueblo y además el deseo infinito de salir adelante. Bueno, si hay alguna pregunta. Buenas tardes, diputados. Bienvenidos acá al Zulia. Muchas gracias. Primera reunión que realizan acá en el Zulia, ¿no? Segunda. En segunda, ¿no? Bueno, quisiéramos saber, dentro del mecanismo de selección anunciado, está previsto de que la dirección nacional se reserve algunos nombres para algunos candidatos. Y quisiéramos saber también la posición de la fecha de las primarias, porque ya esto queda claro de que el PSUV va a escoger sus candidatos de primaria. Y quisiéramos conocer su pronunciamiento sobre la posibilidad de que las fechas de convocatoria de las municipales sean para el 14 de julio. Gracias. Fechas y fechas. Bueno, nosotros no nos reservamos ningún candidato. Es más, la idea es que nadie de la dirección nacional tenga candidato. Me explico, si hay alguien de la dirección nacional que aspira algún cargo, bueno, ese es candidato, pero la dirección nacional no debe tener ningún candidato porque nosotros somos el árbitro, pues, de esta actividad. Esta elección la organiza la dirección nacional con el apoyo del CNE. Si hay algún miembro de la dirección nacional, puede ser candidato, pero no es que la dirección nacional apoya a Juan, a Pedro, a María, no tenemos ese tipo de preferencia y preferimos que sea de esa manera. Tampoco postulamos, deben postular los equipos políticos municipales y los equipos políticos estadales. Tienen derecho a postular y las UVC, por supuesto, las bases. Con respecto a la fecha, nosotros estamos todavía aquí, este es el reglamento, fue aprobado, estamos ajustando fecha. De la fecha de las elecciones no tenemos todavía certeza de cuándo van a ser las elecciones municipales y en base a esa fecha nosotros ajustamos inmediatamente, pero si nos dicen que las elecciones son mañana, bueno, nos declaramos en crisis. Pero esperamos porque todo lo que hemos venido haciendo nos dé chance a nosotros para hacer nuestras elecciones donde participe la base de nuestro partido sin ningún tipo de inconveniente. Esto nos permite, primero, hablarle claro a la militancia de nuestro partido. Algunos, mira, algunos compañeros nuestros no están de acuerdo con la forma como se escogen estos candidatos. Algunos no estuvieron de acuerdo con las elecciones de cómo se escogieron los anteriores candidatos. Pero lo importante aquí es que el cuerpo colegiado del Partido Socialista Unido de Venezuela, todo apoya la decisión del partido. Todo. Y vamos a trabajar y defender la decisión esta que está contemplada en este reglamento que fue consultado el presidente Chávez. El presidente Chávez lo aprobó sin ningún tipo de inconveniente. Perdón, debo decir además que hay algunos ajustes en las direcciones, en los equipos políticos del partido. El compañero Tarek El Aysami deja de ser vicepresidente de la región Nozande y asume la vicepresidencia de la región centro-occidental, donde estaba el compañero Nicolás Maduro. Allí estará con la vicepresidencia de Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara. Francisco Arias Cárdenas sigue estando aquí en Zulia Falcón. Y la dirección, la vicepresidencia de los estados andinos, que tenía anteriormente el compañero Tarek, de manera temporal, la asume Diosdado Cabello, que será el primer vicepresidente y vicepresidente de la región Los Andes. Que son Trujillo, Táchiraí y Mérida. Y Mérida. Esos son los cambios allí, ¿verdad? Sí. ¿Otra pregunta? La segunda pregunta la realiza Angélica Granadillo, de Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes para todos. Quería saber cuáles serían los criterios que van a tener tanto la UBC como estos equipos políticos para postular a esas tres personas, tanto en la selección de concejales como en las de alcaldes. No se tienen las fechas todavía de las primarias, pero por lo menos podrían adelantar para cuándo podría comenzar el proceso de postulación. Van a ser antes de las elecciones, alcaldes del CNE. Antes será. No, mira, no tenemos la fecha aún, porque en verdad necesitamos tener la fecha precisa del CNE. Una vez que el CNE nos dé la fecha, nosotros actualizamos nuestros, nos ajustamos, pues, nuestro cronograma de actividades. Los criterios para escogerlos los dije yo aquí. Hay unas condiciones, unos criterios. Difícilmente alguien de la UBC va a proponer a una persona que no trabaje, porque la UBC es el que está allá, en el centro de votación, el que está en el barrio, el que está en la comunidad. Si es la base fundamental del partido allá, la base del partido en el barrio, en la comunidad, en el pueblo, en los últimos rincones del país, allí está una UBC. Trece mil seiscientos cincuenta y ocho UBC. Entonces, ellos se reunirán, nosotros les anunciaremos cuál es la metodología para hacer esas asambleas, apenas fijemos la fecha, y ellos harán las postulaciones. En base a eso será, fíjate, que será de manera electrónica, tienen que guardar el documento, guardar el acta. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber la excusa de que no, en la dirección municipal me extraviaron mis postulados, en la dirección parroquial no llegó mi postulado porque no aparecía Juan Pedro Luis. Aquí nosotros esperamos que esto sea extremadamente transparente y que llegue a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Bianca Almarza, de Radio Fe y Alegría. Buenas tardes, diputados, bienvenidos a todos. Gracias. ¿Cuántas personas se tienen previsto que conformen la Junta Directiva Estadal Electoral ya que el CNE va a dar solo el apoyo logístico? No te entendí, perdóname. ¿Cuántas personas se tiene previsto si van a conformar alguna Junta Directiva Electoral Estadal? No, no, la Dirección Nacional se encarga del procedimiento a nivel nacional, porque las direcciones estadales están postulando, y nosotros, cada uno de los miembros de la Dirección Nacional será responsable de un Estado, ese trabajo lo estamos haciendo. Tendrá por supuesto su equipo, pero el compañero de organización, jefe de organización, Francisco Meliá, estará al frente del proceso como tal, supervisado directamente por todo el partido. Por último, Víctor Paredes de ANTV. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta sería la siguiente. Luego de que ya se han elegido los candidatos a alcalde por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿tienen previsto quizás reunirse con las organizaciones, el gran polo patriótico, y que ellos también, bueno, apoyen esta candidatura y evitar que de repente existan dos candidaturas en un municipio, y bueno, otra interrogante que me queda es en relación al reglamento de las personas que se van a postular, en el caso de las personas que recientemente han sido elegidas como diputados o diputadas al Consejo Legislativo, ¿tienen oportunidad de participar también como candidatos? Sí, la segunda pregunta, nadie que sea, ni diputado a la Asamblea Nacional, ni diputado al parlatino, ni legislador regional en el Consejo Legislativo, principal o suplente podrá ser candidato. ¿Esto para qué? Porque mira, tenemos que acabar con aquello de que cada vez que hay una elección siempre los mismos nombres, ¿no? Concejal, yo quiero. Diputado, yo también quiero. Alcalde, yo también quiero. Como están haciendo quizás ellos, el candidato presidencial de ellos, el candidato gobernador. Derrotado. Fue candidato gobernador. Y el que perdió antes fue candidato alcalde, ¿no? Aquí. Eso es que siempre las mismas caras, ¿eh? Siempre los mismos nombres, ahí no hay, ahí no hay forma. Y ahorita vuelve a pedir otra vez a ser presidente, según ellos, si van a hacer elecciones, según ellos, ¿no? Andan en una fantasía, andan en una fantasía que uno, uno dice, bueno, allá cada loco con su tema, cada loco con su tema. Nosotros nos sentimos muy contentos, además, que el presidente Chávez mejora cada día, estuvo muy pendiente de la cumbre del CELAC, dirigió una carta que leyó el compañero Nicolás Maduro, y está muy pendiente el presidente de lo que está ocurriendo en el país. Cada vez que tiene oportunidad, dando instrucciones y, además, preguntando sobre lo que ocurre. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué era de? Los partidos aliados. Mira, nosotros estamos seguros que, como ha sido en los últimos procesos electorales, que nosotros vamos a llevar en la mayoría de los sitios candidaturas que sean unitarias a la revolución. Ahora, nosotros estamos planteando ante el país la propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger sus candidatos, que es lo lógico, porque ellos verán, seguramente tienen una metodología interna para escogerlo. Y, por último, nosotros estamos planteando esta metodología para escoger nuestros candidatos. Esperamos que esas conversaciones que siempre se han adelantado sigan. Ahora, queremos aclarar algo que siempre hemos dicho, que el polo patriótico no es una instancia para distribuir candidaturas. Nunca ha sido, pues, ni para los movimientos sociales, ni para los partidos, no, no. Hay propuestas, y las propuestas se evalúan, en base a eso se toman las decisiones. Ahora, de aquí a la fecha que sean las elecciones, que se establezca el CNE, nosotros tendremos todo un cronograma por delante para trabajarlo, para sacar esto y poner los mejores candidatos y candidatas en cada uno de los sitios. Aquí mismo en Maracaibo creo que hay un rollo, ¿no?, con la candidatura de la oposición. Ahí se están cayendo a golpes. Eso no respetan ningún acuerdo, ningún acuerdo. Aquí están, allá en Baruta están igualitos, peleándose, en el Atillo también. No respetan absolutamente nada, ninguno de los acuerdos. Por eso, porque el que fue candidato a presidente, entonces dijo, no, yo ahora quiero ser gobernador otra vez. Cosas que pasan en la oposición. Son cosas que pasan en la oposición. Después de haber perdido con Chávez, ahora quiso ser candidato otra vez. Y si perdía, a lo mejor era el candidato alcalde de Baruta o de Sucre, qué sé yo. Esa es la oposición que tenemos. Nosotros decíamos esta semana que ojalá tuviéramos una oposición seria en este país, que nos ayudara a gobernar. Pero eso es lo que hay. No tenemos más nada, esa es la oposición que hay. Formada por los dinosaurios de la Cuarta República, así se rían, y por los traidores y delatores que han saltado a la talanquera desde las filas de la revolución. Cuando uno escucha, mira, ¿por qué ellos suspendieron el acto con estos términos? Del 23 de enero, allá en Caracas. ¿Por qué? No se pusieron de acuerdo. Pero es que designaron responsable de la marcha. Un delator, un traidor, a Ismael García, y nadie le quiso dar plata. Nadie quiso poner esos reales ahí. Dijeron, no, no, vamos a marchar, no vamos a por ningún lado. No, esos reales se iban a perder y decidieron meterse en un huequito allá en Parque Miranda, en el estado Miranda. Cosa que han criticado ellos toda la vida, ¿no? Que el presidente hace un acto en el poliero que caben 15.000 personas, 15.000 personas, y nos critican que hacemos uso del poliero. Ellos se fueron allí que caben 1.800 personas. Mientras tanto, nosotros andamos en la calle por todos lados del pueblo chavista, y terminaron agrediendo a Carvajalino, al equipo político de... Perdón, al equipo de reporteros de BTV, porque no respetan. Y estaba este señor, a veledo, instando a la violencia con un grupo de jóvenes que después decidieron tirárnoslos a nosotros, gente que es de la oposición. Un grupo de jóvenes de un partido X, pues, los sacaron a golpe, los golpearon. Así es la oposición, eso es lo que hay. Quisiéramos nosotros tener una oposición que verdaderamente trabajara por este país, que hiciera aporte para gobernar mejor, que juegue a la democracia con una sola carta. Mira, el documento que sacaron este grupo de la extrema derecha más extrema, creo que fue el 17 de enero, que hizo mención José Vicente Rangel, ¿por qué la oposición no se desmarcó de ese documento? Esa oposición que está metida en los partidos políticos, que va a elecciones, ¿por qué no dieron un no rotundo ese documento donde se invita a, bueno, a no reconocer el gobierno, se invita a la Fuerza Armada a un alzamiento, se invita al desconocimiento del gobierno bolivariano, gobierno revolucionario, un reconocimiento que es unánime en el mundo. Todos los países del mundo han reconocido que lo que se hizo aquí a principios de este año está totalmente apegado a la Constitución y a la ley, refrendado por la Asamblea Nacional, por el Tribunal Supremo y por todos los poderes, y sobre todo por el poder más grande que hay en Venezuela, que es el poder del pueblo, el poder popular. Artículo 5 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Bueno, en base a eso, y todavía hay sectores que alguien saca un documento de este tipo y la oposición nadie dice nada, nadie, absolutamente nadie, se desmarca de una actitud golpista de esa naturaleza, y después cuando uno les dice algunas cosas ellos comienzan a agredirnos a nosotros, o me han dicho, siguen agrediéndonos a nosotros, porque ellos pueden agredirnos a nosotros pero nosotros no podemos defendernos, porque si nos defendemos, estamos haciendo mal, ellos sí tienen derecho a agredirnos. Desafortunadamente para ellos, este pueblo dejó ese pendejo asetiendo. Y los que estamos aquí, bueno, el que menos ha tenido ha sido persecuciones, o la que menos ha tenido ha sido persecuciones, así sea joven, pongo caso de Erika, pues, persecuciones de las más jóvenes, al final es de la Cuarta República. Los demás, bueno, de cárcel para abajo, persecuciones, estando presos, así era la Cuarta República, y eso no queremos que vuelva más nunca. Y ojalá que Maracaibo se pongan de acuerdo, a ver, ¿hay cuántos? Cuatro candidatos. Nosotros vamos a tener uno solo, y va a ganar. O una sola, y va a ganar. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense. Buenas tardes. Escuchamos, entonces, parte de las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, con respecto a la reunión que se estuviese en el día de hoy, acá en la ciudad de Maracaibo, acordando las postulaciones del reglamento para los postulados de candidatos y candidatas a la alcaldía y los consejos y las cámaras municipales. Con esto, devolvemos el contacto a los estudios de Caracas.